amigas amigos bienvenidos a su canal hoy vamos a trabajar con nuestro bolero o chalequito que subimos ya al canal con el que estuvimos trabajando un reto en el grupo norma y sus tejidos si tú eres nuevo en este canal te invito a suscribirte a dejarme un dedito arriba si es que te gusta mi trabajo y bueno hoy vamos a comenzar amigas con este proyecto lo estoy haciendo otra vez pues con el mismo material que es el cisne pescadora blanco y azul turquesa lo que voy a hacer amigas es modificarlo le he retirado toda la vuelta que hicimos alrededor de él voy a utilizar el que le retiré el color blanco yo la cisa por ahora lo voy a dejar así aunque lo mismo les digo a mí me gustaría hacerle manga vamos a ver más adelantito por ahora le retiré todo blanco estoy trabajándole acá empecé por una orilla y ya tengo dos líneas le puse amigas estas dos líneas va a crecer todo esto y vamos a ver qué orilla le vamos a trabajar para que quede abierto también estaba yo indecisa si cerrarlo para hacerme como una blusita o dejarlo como un chaleco ya no va a ser bolerito el bolerito es corto aquí ya estoy poniendo en la línea 3 1 1 2 3 o 1 y 2 van a ser son 10 alrededor de mi cuerpo y estoy trabajando con gancho del número 3 ya saben que la pieza se va a hacer por bloques vamos a hacer 4 cadenitas para cerrar el aro y dentro de este arito pisando este hilito vamos a subir con 3 cadenitas más 3 para separar total son 6 y dentro del arito amigas vamos a trabajar 8 pilares separados de 3 cadenitas aquí ya hicimos pilar y 3 cadenitas de separación 3 de separación y vamos a trabajar otra vez el pilar lo vamos a hacer por 8 veces 3 cadenitas y a la vez voy pisando el hilito con un gancho más pequeñito pueden hacer un nudo por detrás de nuestro tejido si no pues ya lo van a ir pisando 3 cadenitas para separar y un pilar más 4 cadenitas de comienzo 1 2 3 4 5 6 van a ser todos los aritos así del color que ustedes vayan a elegir amigas combinen el que quieran ya vieron la blusita la hicimos blanco y negro les prometo amigas en el grupo las chicas se pulieron todas hicieron unas combinaciones súper lindas yo voy a estar coleccionando todas las fotos cerramos después de 3 cadenitas amigas ya que tengan sus 8 pilares voy a hacer un vídeo amigas y les voy a subir todos los trabajos de nuestras amigas es importante para que ustedes pues les echen porras las apoyen las motiven y sobre todo a ustedes también puedan ver qué color les convence más para hacer su proyecto así van a ser todos sus aritos todos 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 tengan muchos muchos paso número 2 el azul vamos a trabajar dentro de cada espacio 4 pilares 4 pilares separados de 3 cadenitas ese es el paso 2 y el paso 3 vuelven con el blanco ya para conectar sus piezas en este caso pues sería terminar uno completamente le esconden bien el hilito y ya pues el 2 es ya me estoy equivocando eso mismo que vaya a hacer pero con color blanco acá 3 cadenitas y aquí en el espacio vamos a hacer el pilar otro pilar ya van 3 aquí otro y voy pisando el hilito que puedo 3 cadenitas para separar aquí aunque se me haya quedado el blanco lo puedo ya después esconder con el gancho voy escondiendo el azul de preferencia pues van tomando los dos hacen sus pequeñas cadenitas sonuditos en la parte de atrás esto ya está amigas vídeo 1 vídeo 2 vídeo donde armamos la pieza el vídeo 2 del bolerito y la blusa 3 cadenitas y aparte yo ya tengo en mi canal busquen chaleco para jovencitas chaleco rojo hay dos modelos así chicas miren 4 pilares por cada espacio van a ser 8 grupos así 3 cadenas de separación y nuevamente aquí así lo vamos a terminar nos vamos a deslizar en el primer pilar que subimos o las 3 cadenitas que subimos ahí cerramos la vuelta así vamos a hacer el paso 2 de todas nuestras piezas cuando estemos haciendo los aritos así todos todos 3 cadenas y repito los 4 pilares en mi espacio así amiguitas miren qué bonito nos va a quedar ya que terminen hacen sus 3 cadenas y se deslizan amigas aquí cortamos un pedacito suficiente para poderlo disimular sacamos la hebra y la regresamos justo por donde nos deslizamos para cerrar la vuelta paso siguiente giramos nuestra pieza y vamos a empezar a esconderlo yo me ayudaba por aquí y hacía una especie de cadenita o es una cadenita con la uña la justo sin que el pilar yo lo fronza o lo haga más pequeñito al jalar el hilo vuelvo a hacer cadenitas las veces que sean necesarias pueden bajar por el pilar igual siempre jalando aquí para que el pilar no se desbarate se haga más chaparrito y metemos la hebrita por acá si vieron ya hice dos nuditos pueden aquí en esta base hacer una cadenita más y si se les zafa se revienta pues ya va a estar la seguridad este del aro mágico pues casi siempre yo lo escondía lo más que podía aunque me quedara aquí lo seguía rodeando por aquí por estas cadenitas y si pueden que les quede más hilo no dejen tan cortito hacen otra cadenita y también con la uña la ajustan está igual amigas aquí en primera siempre hacía yo una como cadenita con la uña la justo bajo por aquí y lo escondo también por aquí porque son piezas muy abiertas muchas separaciones si dejamos bien poquito hilo se nos va a empezar a botar y por ahí va a haber un hilachero la esconden lo más que puedan nuditos y nuditos para que esos nuditos la van a detener ahí si es que se zafa y no se van a quedar ahí miren ya quise dos nuditos y este pedacito todavía lo puedo esconder por aquí lo puedo pisar y ojalá ajustó porque luego si jalan y quedó mal se separa se hace así tal y como se hizo por el revés pero por el lado delante y siempre dejo una cosita de nada ahí ya viene estiradita la pieza para que ahí pues se detenga y va a estar detenido ok ya que tengan esto el paso 2 y paso 3 ustedes se lo terminan todas las esquinas vayan a los vídeos anteriores cortan y esconden bien el hilito y para hacer ya la conexión vamos a hacer la vuelta que se supone que vamos a hacer el primero sin conexión ahorita aquí ya vamos a avanzar yo voy a conectar con las 3 cadenitas en el primer pilar el hilito blanco lo voy acomodando en la orilla para irlo pisando al trabajar mis 4 pilares pueden trabajarlo con cristal incluso con brisa pero va a quedar más grande así que busque engancho 2 y medio con brisa 2 3 4 5 que es la mitad de los 11 cadenas que van aquí 11 cadenas hacen el grupo 7 cadenas el grupo así miren 11 cadenas grupo 7 cadenas grupo 11 cadenas grupo 7 cadenas grupo 11 cadenas grupo 7 grupo 11 para que en donde estén las 11 sean las esquinas 7 7 7 7 7 muy bien tengo los 5 las 5 cadenas yo voy a girar aquí mi pieza para que pueda yo hacer mis conexiones perfectamente y me voy a ir a la mitad de las cadenas que es la cadena número 6 5 cadenitas lazo y me voy a hacer mi grupo en este caso ustedes estarían haciendo el grupo después de las 11 cadenas sin hacer ninguna conexión para el primer motivo siempre se hace uno primero se esconde perfecto el hilo si quieren le dan vapor y en el segundo en la última vuelta empiezan a conectar 1 2 3 de las 7 que irían aquí que harían ustedes 3 y nos vamos a conectar acá en esta 7 1 2 3 en la 4 yo conecté así sobre las cadenas no en las cadenas al aire para que esta arañita que se forma aquí no se me ponga fea se resbale se recorra quede perfecta después de la conexión 3 cadenas y hago 4 pilares de nuevo siempre vamos a conectar de esquina hacia la esquina en el primer motivo pues esquina a esquina y ya poco a poco van a ir ocupando 3 espacios y hasta 4 3 4 5 porque ya es la esquina aquí yo viro con el revés hacia mi cara me deslizo porque ya hay conexiones cuando no hay es punto bajo punto deslizado 5 cadenas y regreso aquí a hacer otra vez los 4 pilares amigas voy a seguir haciendo estas dos líneas yo las estoy pegando de 2 en 2 voy haciendo 2 motivos y los voy pegando otros 2 y los voy pegando y ya que tenga mis 10 líneas 1 2 voy en la tercera me faltan 7 para tener todo hasta el otro lado y ya voy a venir para que hagamos el detalle de la orilla todo alrededor todo alrededor lo vamos a hacer incluyendo el cuello toda esta parte de aquí en el vídeo les muestro cómo hacer esta pequeña parte para que quede como en b en la parte de enfrente está súper bonito amigas la mía ya está bien suavecita ya le he usado le di vapor que es importante con nuestra plancha hasta acá voy a llegar a pegarme hasta acá mi escuadra y ya que me quede largo como acá vean como ya se ve con 1 2 3 4 y el que está a la mitad cita y esto es del hombro que también hace altura o largo ya que esté todo hecho esta parte regreso amigas espero que les guste que se animen a trabajarla aunque el reto ya esté terminado que yo quizás lo voy a subir ya terminado el reto con el grupo seguramente tendremos más retos y les haré un pequeño obsequio solamente para motivarlas para que ustedes trabajen se animen se la pasen bien en esta cuarentena y pues nada amigas regresamos más tarde y 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 Gracias. Tengo listo, amigas, ya mis dos líneas. Todavía no le doy vapor, así que la van a notar bastante arrugadita. Y ahora vamos a trabajar de la siguiente forma. Yo he cerrado aquí, que es el último cuadrito que yo conecté. Si ustedes en cualquier cuadrito de las orillas ya terminaron su largo, vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo me deslice cuando estaba pegando este cuadrito. Y me voy a seguir directo ahí. Al cerrar subo con tres más una cadena, dejo el espacio y en este espacio entre pilar y pilar pongo un pilar. Solamente en estos grupitos de los cuatro pilares será una de separación. En todas las demás serán dos. Ponemos el pilar aquí, dos cadenitas. Ponemos aquí en esta conexión el pilar y nos vamos a ir así toda la pieza. Si ustedes han estado conmigo, esto ya lo hicimos en la blusa negra con blanco. Aquí otra vez dos cadenitas. Y vamos a hacer otra vez como empezamos. El pilar aquí, entre pilar y pilar. Cadena solamente aquí en este grupo. Y aquí mi pilar. En esta parte, amigas, de cada cuadrito, de cada cuadrito como aquí, vamos a poner un punto bajo después de dos cadenas. Dos cadenitas. Otra vez dos pilares arriba de este grupo. Punto bajo porque el cuadro, en esta parte el cuadro es más hacia allá. Así que sí, no podemos trabajar pilares porque se va a hacer chuequito. Entonces, aquí solamente el punto bajo en esas siete cadenas. Cadena y mi pilar. Aquí, como es esquina, vamos a hacer dos cadenitas. Y vamos a hacer lo siguiente, amigas. Solamente en las esquinas donde terminamos así, va a ser del otro lado. Acá, 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 acá. Acá vamos a repetir lo mismo. Ok, entonces vamos a hacer esto. Voy a hacer el pilar. Voy a hacer una, dos cadenitas. Mi pilar. Dos cadenitas. Y otro pilar. Tengo tres, dos cadenitas. Pongo un último, que es el cuatro. Dos cadenitas. Y voy hacia el grupo. Y tengo que checar, amigas. Vamos a checar muy bien que con esas cuatro nos haya quedado bien. Que no voy a hacer que nos quede demasiado o muy pocas. Para mí, está bien. Pueden poner hasta cinco, pero chequen bien que les quede bien. Esto es en la parte baja. Para la curva y demás. Cadena. Y seguimos normal. En toda la pieza vamos a trabajar así. Dos cadenitas. En todos los espacios. Aquí me toca el punto bajo. Está el cuadro. Y está eso. Dos cadenitas. Pilar. Cadena. Y pilar. Dos cadenas en todos los espacios menos arriba del grupo de los cuatro pilares. Dos cadenas. Pilar. Dos cadenas. Pilar. Dos cadenas. Aquí van dos pilares. Todo esto, amigas, es para dejarla un poco más recta. Igual la vamos a crecer un poquitito. Casi nada, pero esto. Y vamos a trabajar alrededor de esto toda una vuelta de o pilares o abanicos. Ahorita yo lo voy a ir viendo y ya les digo. Aquí lo pueden hacer al gusto. Todo de pilares. O como decía nuestra amiga Viviana Boo, hacerle punto de resorte. Ahorita les digo que voy a decidir. Yo terminando esta vuelta voy a hacer una pequeña práctica cual me gusta más y se las voy a compartir. Así nos vamos a seguir. Ahora toda mi vuelta. Dos cadenitas. Y el pilar. Todo, todo. Nos vamos a ir por aquí. Nos vamos a ir por acá. Por acá. Por acá. Donde va la media pastilla. Vamos a pasar. Estamos en la parte de abajo. En la cuestión de la faldeta. De la espalda. Todo esto. Todo esto. Vamos a llegar acá. Cuando lleguemos acá. Ahorita yo me encuentro con ustedes para irles marcando. Solamente ir poniendo los pilares. Que no nos pongamos de más ni de menos. Y acá nos seguimos. Todo el cuello. Todo el cuello. Aquí también tenemos que tener cuidado. Porque es sobre el hombro. Y no queremos que esta parte. Se ponga fea. Se jale. O nos quede demasiado espacio. Ahí en esa parte como del cuello. Vamos a trabajar de modo que se nos ajuste bonito. Y no nos de vuelo. Así que avanzo. Y ahorita yo las veo. Recuerden. Del otro lado. Tenemos que repetir los mismos pilares. Amigas. Ven como va quedando. Real recta. Aquí nosotros vamos a cerrar la vuelta. Estamos en el motivo. Que está aquí. En el frente. Amigas. Solamente. Pues vamos a cuidar. De no poner de más o de menos. Aquí en la esquina hice lo mismo que hice en la otra. Si a ustedes les funciona 5 amigas. Pongan 5. Y tal vez 3. Y 3 cadenitas. Ahí está. Y ya subí. De este lado. Vamos a ir viendo cuántos vamos a poner. Puse mis 2 de separación. En este espacio voy a poner otro pilar. 2 cadenitas. Y vamos a poner aquí otro pilar. 2 cadenitas. Solamente tienen que ir viendo de dónde los van a poner. 2 cadenitas. Vamos de este lado. Así vamos. Miren. Ahora subo para acá. Vamos a tener cuidado aquí en esta parte. Acá. 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 Donde están todas estas conexiones. Y vamos a subir acá. Vamos a poner en lo que es la mera mitad amigas. Que aquí sería la mitad entre estos dos. Vamos a poner aquí. Así miren. Porque es como. Para que haga para B para arriba. Vamos a poner las 2 cadenitas aquí. Vamos a poner 2. Vamos a hacer 2 cadenitas. Aquí vamos a poner 2. Vamos a ver cómo nos funciona. Vamos a ver cómo nos vamos a ir para arriba. Para arriba, para arriba. Vamos a hacer 2 cadenitas. Y nos vamos aquí. Que esta sea como la mitad. Si me explico. Aquí. Esta cadenita. Tal vez aquí puedan poner 3. Y nos vamos con 2 cadenitas. Y vamos a repetir lo que hicimos empezando aquí. 2 cadenitas. En esta parte pusimos un pilar. Aquí está. 1 aquí. Como 2 aquí. 1 aquí. Y 1 acá. Para que nos dé bien el espacio. Ahí está mi media pastilla. Y vamos a ver acá lo que vamos a hacer. Aquí lo único que voy a hacer. Que al poner el pilar aquí. No voy a hacer cadena. Y me voy a pasar de este lado. Como para hacer como un cierre o una unión. Aquí así. Vamos a ajustar bien para que no se vea mal. Y lo mismo voy a hacer en el otro lado. Esperen. Aquí no era. Déjenme acomodarlo. Bien, 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 bien. Ahí está el pilar. Vamos a seguirnos normal. 2 cadenitas. No era aquí. Pero como si ven. Miren. Como se ve aquí. Vamos a buscar con cuidado aquí a la mitad. 2 cadenitas. Vamos acá. Checamos como se mira. Y ya está. Vamos para arriba. Me lo voy a medir ahorita. Ya les voy a decir. Lo mismo que hagamos de este lado. Lo tenemos que hacer del otro extremo. Aquí va punto bajo. 2 cadenas. Quiero llegar aquí donde está el hombro. Que es como la espalda. Ya que comenzamos la espalda. Aquí están las demás conexiones. ¿Ven? Aquí. Yo quiero pasarme. Hacia acá. Pero quiero ver. Quiero ver primero. Lo voy a hacer de aquí hasta el otro lado. Acá voy a repetir lo mismo. Me voy a pasar de un lado al otro. Para medírmela. Si cerró demasiado el cuello. Tengo que modificarlo. Miren. Así me va a quedar. Una vez que en este grupo hago el pilar. Sin cadenita. En este extremo de acá. Que ya es la espalda. Hago mi pilar. Para que no quede este cuello. En la parte de la espalda. Como que se baja. Como como un vuelo. Y se baja de nuestra nuca. Ok. Así vamos. Miren. Ya vieron esta parte. Como va quedando. Entonces aquí me voy a ir. Así. Para cuando yo llegue acá. Voy a repetir. Del grupo al grupo. Me voy a pasar. Que sería acá. Cuando yo llegue a este grupo. Me paso a este grupo. Pongo mis dos pilares. Sin cadenas. Pilar y pilar. Para que esto como que se ajusta. Y entonces esta partecita. Es la que queda en la nuca. Porque si no. Después como que se baja. Se cae. Dos cadenas. Punto bajo. Dos cadenas. Lo voy a hacer. Y ahorita las veo. Me lo mido. Y ya les digo. Si quedó perfecto. Yo pienso que va a quedar muy bien. Dos cadenas. Me dicen. Que yo tengo que tenerlo ya practicado. Para poderse los pasar a ustedes. Muchas veces lo hago. Muchas veces no. Voy con ustedes. Porque lo que a mí me funciona. Puede que a ustedes no. O al revés. Por el material que todas usamos diferente. Y tejemos diferente. Dos cadenas. Vamos a hacer el punto bajo. Dos cadenas. Les había dicho que aquí las veía. Pero. Me piqué. Listo. Ahí están mis dos pilarcitos. Lazo. Y toda esta arañita la dejo. Y me paso hasta acá. Y hago el pilar. Sin cadenita de separación. Y hago el siguiente. Déjenme la voy a medirme la. Y ahorita vengo para que. Aquí va punto bajo. Para que yo les diga cómo quedó. Saco suficiente. Porque si no ahorita al medirme la. La destejo. Miren así queda. Esta partecita que es aquí como. Hombro. Aquí ya va para la espalda. Les voy enseñando. Les voy enseñando. Les voy enseñando. Les voy enseñando. Acá está. Cómo quedó. Y acá. Ya va bajando. Va bajando. Hacia la media pastilla. Donde puse. Dos y dos. Aquí miren. Pueden estar pegaditos. Ay aquí me faltaron. Las dos cadenitas. Qué torpe. Estas. Ahorita las voy a hacer. Y aquí está. Ahorita las voy a hacer. Ok. Ya regreso y la corrijo. Perfecta. En el cuello. Perfecto. Se me acomodó. Súper bonito. Ya no quedó como lo había yo hecho. Que quedó más bajito. Como colgadito. O que se bajaba de la nuca. Entonces voy a corregir. Y todo esto lo deshago. Para colocar bien mis cadenitas aquí. Que me comí mis dos cadenitas aquí. Ok. Las voy a corregir. Y ya me sigo. Todo normal. Como esto mismo que vamos a hacer aquí. Es exactamente lo que hicimos acá. En la media pastilla. Vayan seguiendo. Perfecto. Recuerden aquí faltan dos cadenitas. Así como con lo que aquí los pilares. Ustedes los colocan en esta parte para arriba. Lo mismo acá. Vayan checando bien amigas. Ok. Todo, todo. Y ya vamos a llegar al cierre de nuestra vuelta. Aquí donde nosotros empezamos. Vamos a terminar la primer vuelta amigas. Aquí me tocó el punto bajo. Y vamos a hacer las dos cadenitas. Y vamos a deslizar en la tercera. Aquí nos debe de quedar una de separación en esta parte. Y vamos a hacer la siguiente vuelta. Amigas pueden hacer punto de resorte. Pilares. Yo voy a trabajar de la siguiente forma. Espero que les guste. Y bueno si no les gusta. Pues ustedes pueden hacer otro punto. El que ustedes quieran. Ok. Entonces. Vamos a comenzar. Yo voy a trabajar. Deslizándome aquí. Puede ser en esta parte o me deslizo aquí adentro. Voy a subir con mis tres cadenitas. Que es un pilar. Vamos a hacer. Aquí para la separación. Una cadenita. Uno, dos, tres. Una, dos, tres. Dos cadenitas. Y vamos a empezar a trabajar aquí un pilar. Vamos a hacer dos cadenitas. Vamos a trabajar acá un pilar. Ahí están nuestros pilares. Vamos a hacer una cadenita. Cada que vayamos a hacer un abanico será una cadenita. Porque como el abanico son pilares que se abren. Nos da un mayor espacio. Vamos a hacer dos pilares. Una cadenita. Y dos pilares. Vamos a hacer un poquito mañoncitas. Para acomodarlo en donde está el motivo. Que está acá a medio motivo. De modo que nos vayan quedando bien acomodaditos nuestros abanicos. Entonces aquí ya tenemos el pilar. El pilar. Aquí este pilar lo podemos omitir amigas. Este porque si ven nos da mayor espacio. No me estoy guiando mucho de la blusa anterior. Aunque es prácticamente lo mismo. Cadenita. Y aquí vamos a poner nuestro abanico. Me refiero a que si hay cadenas de más. Hay cadenas de menos. Es lo mismo pero. Pues no es que. Que le cambie mucho. Dos pilares cadena. Y dos pilares. Aquí están mis dos abanicos. Aquí vamos a hacer una sola cadenita amigas. Dejamos este espacio. Así como dejamos aquí. Dejamos este. Aquí vamos a poner el pilar. Aquí vamos a hacer dos de separación. Y vamos a poner en este espacio el pilar. Aquí hacemos una cadenita. Y aquí. Si recuerdan la blusa negra. Con blanco. La que acabamos de hacer. La tengo allá abajo amigas. Porque la estuve usando. Ay que bonita quedó chicas. Que bonita. Ayuda mucho. Les digo que los cambios de colores. Pues son lo que hacen. A veces la diferencia. Dos cadenas. Y aquí vamos a poner el pilar. Aquí hay la curva. Aquí es donde tenemos que. Cero. Al hacer como mañas. Entre abanico y abanico. Tengo dos pilares. Aquí tengo dos pilares. Quiere decir que en este punto bajo. Me toca. Mi abanico. Y en esta curva. Vamos a hacer lo siguiente. Cadenita. Vamos a poner dos abanicos. Uno aquí en este espacio. Y otro acá. Para que haga curva. Si es necesario. Pues ponemos tres abanicos. Listo. Hacemos las dos cadenitas. Y vamos acá a hacer un abanico. Si ven aquí. No vamos a poner los dos pilares. Que hay entre. Abanico y abanico. Porque es la curva. Así que si yo repito la vuelta. Voy a hacer lo mismo. Abanico sobre. El abanico. Ahora me voy hacia acá. Y voy a hacer el pilar aquí. Lo mismo tendrá que ser del otro lado. Cuando yo lo trabaje. Y me sigo normal. Voy a hacer aquí. Mis dos cadenitas. Y el pilar en este espacio. Hago mi cadenita. Porque ya tengo aquí el punto bajo. Y es donde haré. Mi siguiente abanico. Entonces amigas. Las voy a dejar. Cuando yo venga de regreso. Les voy a enseñar. Con detalle. Y cuidadito. Donde fui colocando. Cada abanico. Sobre todo. Nos vamos a ver. En la parte de acá. Que es la más importante. Donde está este motivo. Lo tenemos que ir acomodando. De manera. Mañosita. O con. Con. Estrategia. Con maña. Digo yo siempre. Para que no nos vaya. A quedar. Bueluda. Y que tampoco. Se nos vaya a hacer. Para acá. Que se nos jale. Si ustedes la ponen así. Si la vaporiza. Tiene que quedar. Planita. Planita. ¿Ve? Entonces. Pues así vamos a ir trabajando. Amigas. Entre pilar y pilar. Son dos. Cadenas. Aquí hay cadena y cadena. Puesto que aquí está cerca. El abanico. Antes y después. Abre. Entonces puse una cadena. Y una cadena. Aquí me quedaron dos. Pero si quiero. Quito estas dos cadenas. Y aquí pongo otro abanico. Sin separaciones. Abanico. Abanico. Y abanico. Pero creo que aquí. Se ve perfecto. Con solo dos. Me sigo todo. Todo. En la parte de abajo. Todo. 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 Aquí repito. Lo que acá hicimos en la esquina. Nos vamos. Nos vamos. Todo. Todo. Y ya que llegue yo. Amigas. Acá donde está la pastilla. Esta. Les muestro. Cuello. Todo el cuello. Todo el cuello. Repitimos acá. Donde está la media pastilla. Y cuando cerremos aquí. Volvemos a repetir la vuelta. Tal y como se presente. Una o dos veces. Solo. Con el cuidado que. Si aquí ponemos abanico. Y acá abanico. Por aquello que es la curva. A estas cadenitas le aumentamos. Una o dos. Las que sean necesarias. Para que no se nos vaya a doblar. Lo mismo aquí. Pueden ponerle. En vez de una. Dos pilares. Dos cadenas. Dos pilares. Para no aumentar otro abanico. Entonces. Déjenme avanzo. Todo esto. Aquí repito lo mismo. Y cuando lleguemos a media pastilla. Regresamos. Me vine a grabar amigas. Y yo. Ay. Donde está el gancho. Donde está el gancho. Ya perdí el gancho. Y no se lo ponen ustedes en la cabeza amigas. Andaba dándole. De almorzar a mi esposo. Y llegó. Y me lo puse en la cabeza. Y yo. Donde anda. Donde anda. Ay. Estoy enredando. Perdón. 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 Miren. Cómo me quedó aquí. Eso es lo importante que quiero mostrarles. Chequen dónde coloqué. El abanico. En este pilarcito. Que está aquí. En esta separación. El pilar. Puse dos. Acá abajo. Acá arriba. Dos. En el espacio. Acá. El abanico quedó aquí. En esta V. Que pusimos acá. Un pilar en medio. Dos cadenas. Pilar. Dos cadenas. El abanico. En este otro espacio. V. Del que hicimos en la vuelta anterior. Y acá nos fue quedando así. El pilar y pilar. Fui igualando los dos pilares. Ok. Solo aquí. Uno solo. Vayan viendo bien. Tómenle una fotito. Y ahí ustedes se pueden apoyar. Y ya para acá arriba. Nos vamos hacia acá. Y me quedó así. ¿Se acuerdan que aquí hicimos un pilar sin cadenita? Que miren cómo se me abrió. Cuiden mucho eso. Porque miren. Parece que hay dos cadenas. Con la separación que se me hizo. Si yo ajusto con el gancho. Estas cadenitas por aquí. Se puede corregir esa separación que se hizo. Pero bueno. Ya así lo vamos a dejar. Ahí está. Aquí si hay dos de separación. Pilar y pilar. Lo pusimos aquí. Y acá. Aquí no tocamos. Y aquí miren. Ya me fui así. Normal. De en el punto bajo el abanico. Pilar y pilar. Igual en las separaciones. Tal y como estuvimos trabajando. Y aquí me seguí. Me seguí. Que es lo del cuello. Ahí voy. Para que vayan viendo. Lo del cuello. Lo mismo acá. El pilar y pilar. Que igual se me separó. Miren. Eso no me gusta. Pero bueno. Ya así lo dejo. Y. Vamos a seguirle acá. Para igualar lo que hicimos en esta pieza de aquí. Ok. Lo mismo vamos a hacer. Y aquí estoy. En esa pieza. Listo. Vamos a empezar con la cadenita. Y todavía aquí. Y todavía no llego. Voy a hacer el pilar aquí. Dos cadenitas. Pongo el siguiente pilar. Mi cadenita. Y. Pongo mi pilar acá. Y pongo mi pilar acá. Y ahí vamos ahí. Hago mi cadenita. Hago mi cadenita. Y voy a hacer aquí adentro de la V. Mi abanico. Solamente después. Acomodada como con mañitas. Dos pilares. Cadena. Y dos pilares. Ahora. De aquí para abajo. Me toca mi cadenita. Y voy a poner el pilar acá. Mi cadenita. Pero como es curvita. Vamos a poner dos cadenas. Solamente aquí. Dos cadenitas. Y repito. El abanico en la siguiente. V. Este pilar puede servir para poner un cordón. Si es que ustedes quieren atarse su chaleco. Amigas. Y listo. Ahí está. Ahora. De aquí para abajo. O sea. De bajada. Aquí está. De bajada. Aquí está. En el siguiente espacio. Uno. Dos. Puse el pilar. Y ya me sigo normal. Cadena. Uno. Y dos. Pongo el pilar. Dos cadenitas. El pilar. Cadenita. Y justo ya tengo el pilar que está entre las dos conexiones de las pastillas. Y ahí ya me sigo normal. Mis dos pilares. Mi cadena. Mis dos pilares. Esta vuelta ustedes la pueden repetir. Pues mientras si les gusta en el cuello. Si se hacen muchas en el cuello se les puede doblar como si fuera un cuello sport. No se vería tan mal. Si lo hacen con muchas vueltas. Y que adelante les cruce. Porque si estamos gorditas y con mucho gusto y pancita. Pues casi siempre los chalecos se abren. Dependiendo del punto. La mayoría se abre. Aquí miren ya no hay. Pierde. El abanico nos queda en el punto bajo. Y en el pilar que está entre las dos pastillas conectadas. Cadena. Cadena aquí siempre de separación. El pilar va aquí. Y entre estos dos pilares van dos cadenitas. De nuevo cadena. Y aquí está el pilar. Y ahí me toca mi abanico. Amigas termino esta vuelta. Las dejo para que ustedes continúen. Miren yo aquí ya voy a cerrar. Miren déjenla. Cierro y les doy otro empujoncito. Cerramos con cadena. Una, dos y en la tercera. Porque aquí tiene que haber dos de separación. Entre pilar y pilar. Ahí ya cerramos la vuelta. Se pueden quedar aquí. Pueden hacer dos. Pueden hacer tres. Solo quiero que aquí. Lo hagamos juntas en esta vuelta. Y cuando ustedes digan. Hasta aquí. Ya no voy a hacer más vuelta. Me estoy apoyando con otra bolita. Para estas vueltas solamente. Vamos a subir con tres. Vamos a hacer la separación. Que son dos igual. El pilar. Y que digan. Ya hice tres, cuatro vueltas. Las que quiero. Cadena. Van a trabajar el abanico así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Van a hacer su cadenita. Y el pilar. En todos los espacios. Van a hacer así. Siete u ocho. Ok. No le voy a hacer picot. Yo no soy muy afecta al picot. En los abanicos. Déjenme les digo. Si. He llegado a hacer proyectos. Que terminan con picot. Que sería en medio. Hacerle un picot. Yo no soy muy afecta. A poner picots. Pero. Si lo quieren hacer. Lo harían así. Harían en este caso. Tres pilares. Primero. Una. Dos. Tres. O cuatro cadenitas. Estos dos hilitos. De aquí. Ustedes los toman. Se deslizan. Y directo. Hacen los mismos pilares. Que hicieron. Empezando el abanico. Aquí serían. Tres. Cadenita. Si van a aumentar. Pilares. Muchos. Esa cadenita. Igual. Y se la pueden quitar. Ustedes lo van a ver. En el momento que van a poner su pieza. Y vayan a ver que no tenga vuelo o espacio. Yo veo que se ve bien. Ahí están los picots. Si ustedes los quieren trabajar amigas. A mí no me gustan casi. Dos cadenas. Aquí. Como vamos a trabajar. Sin los picots. Porque yo no voy a hacer picots. Yo me voy a ir así con los pilares. Siete u ocho. Aquí. Vamos a hacer la cadena. Y vamos a trabajar. De esta manera. Recuerden lo que solamente en esta parte. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Dependiendo las vueltas que ustedes hayan hecho. Porque recuerden que si ahorita repetimos una vuelta más. Aquí hay que aumentar cadenas. Si no se va a ir para abajo. Llevamos siete. Pueden poner ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuando ustedes hagan esto. Van a hacer una o dos cadenas. Dependiendo del espacio que tengan aquí. Y hacen un punto bajo aquí. Vuelven a hacer cadena. Tal vez sean dos cadenitas. Dependiendo del espacio. Y hacen otra vez los mismos pilares. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Aquí ya no van a pegar. Van a hacer su cadena. Y se van a seguir normal. Como estamos trabajando. Y en la esquina nos queda así. Y de los dos lados va a ser lo mismo. Ok. Dependiendo las vueltas. Hicieron dos o tres de estas. Va a ser el espacio que aquí van a poner. Por cada vuelta una cadena. Aquí entonces serían dos cadenas o tres. Dependiendo la distancia que haya aquí. Así trabajaríamos las esquinas. Y bueno. Yo las dejo. Cuando yo ya lo haya terminado. Vengo y les muestro. Creo que nada más nos va a restar despedirnos en el siguiente bloque. Y que bueno. Espero que les guste en este pilar. Ya les dejaré dicho. Si quieren hacerle un cordón largo. Para que ustedes se lo aten en el frente. Vean como va cerrando el cuello. Así que también muchas vueltas. Ya es. Si ustedes quieren. Porque si no esto se les puede doblar. Al menos que lo quieran doblar. Que sean varias, varias vueltas. Para que se pueda doblar y no se voltee y voltee. Le damos vaporcito. Para que se vea bien bonito y no se vea así. Tiene que verse así bien bonito. Y ya regresamos. Así vamos. Miren. Vayan viendo como acomode todo. Esta curvita se ve así porque va así. Y este. Es la esquina. Y para acá es el cuello. En B. Aquí es donde les digo que pueden poner un cordón. Para atárselo en el frente. Listo amigas. Así me quedo. Creo que todavía le pueden trabajar en el cuello. O en todo alrededor. Una o dos vueltas más. Para que les cierre un poquito más en el frente. A mí se me pasó grabarles. Para que vean que si me cruza perfecto. Ahorita voy a hacer un videito. Y lo subo a Instagram. Y lo subo a mi Facebook personal. Para que vean que si me quedo bastante. Pues justo les queda talla grande. Ahí está amigas. La verdad me quedé muy contenta. Háganle cambio a todos sus tejidos. Siempre cuando a ustedes ya no les gustaron tanto. Alárguenlo. Crezcanle. Cámbienle puntada. Háganle manga. No quítenle la manga. Háganle lo que le tengan que hacer. Hasta que ustedes se sientan satisfechas con su tejido. Eso va a ser todo. Nos vemos en otro video. Gracias. 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 Gracias.